Continuamos en esta noche y ahora vamos al tema del momento, la ruta del canal interoceánico según el empresario chino Wang Yin en la entrevista que brindó ayer al diario británico The Telegraph. Dijo el señor Wang que la ruta del canal en torno a la cual no existe todavía un estudio de factibilidad o de impacto ambiental que asegure su viabilidad estaría trazada entrando en el mar Caribe por la bahía de Bluefields y saliendo en brito en el Pacífico cruzando el lago Cozibolca. Lo que dijo ayer el señor Wang de alguna manera coincide con algunas de las recomendaciones que brindó en el año 2006 la comisión gubernamental que encabezó el presidente Bolaño. Esta comisión lo que hizo fue producir un perfil de proyecto que presentaba distintas opciones y recomendaba una que coincide con lo que dice el señor Wang. Sin embargo, hasta ahora no se conoce que hay ningún estudio de factibilidad o de impacto ambiental. Wang dijo ayer que la construcción comenzaría con toda seguridad en diciembre del 2014 y que culminaría en cinco años. Y hablando del tema de mayor preocupación nacional que tiene que ver con el impacto que tendría esta obra en el lago Cozibolca, dijo el empresario chino que él estaba muy enterado y muy informado de la trascendencia que tenía el lago para Nicaragua, quien sabe si lo está verdaderamente y que le había dicho a sus empleados, a las personas que estaban trabajando con él, que tenían que garantizar que no se produjera un impacto ambiental porque de lo contrario el señor Wang quedaría muy mal retratado en los libros de historia de Nicaragua. Las primeras reacciones que se producen ante este anuncio de parte de diputados de la Asamblea Nacional, tanto diputados nacionales como diputados locales y regionales, es que este anuncio está dando la luz verde para que se inicie un proceso especulativo, ya sea en la compra de tierras o por el otro lado en la expropiación de tierras, en torno a las cuales tiene una concesión el empresario chino, una concesión que ha sido señalada por inconstitucionalidad por distintos sectores, entre ellos los pueblos indígenas, y está pendiente todavía que el Consejo Superior de la Empresa Privada presente un recurso de inconstitucionalidad en contra de esta concesión por estos temas. Nos acompaña el licenciado Salvador Montenegro, director del CIRA, el Centro de Investigaciones de Recursos Acuáticos de Nicaragua, de la Universidad Nacional, uno de los mayores conocedores del lago Cozibuelca, la diputada Soraya Acevedo, diputada suplente del Pli, basada en Bluefields por la región autónoma del Atlántico Sur. Buenas noches, Soraya. Salvador, gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Gracias por la invitación, don Fernando. Salvador, ¿te sorprende que este señor, este empresario, haya dicho, esta es la ruta, pasa por el lago Cozibuelca? Sin que conozcamos todavía cuáles son los estudios que hizo, evidentemente no se han hecho los estudios, ellos mismos han dicho, y lo dijo el presidente Ortega, que los estudios estarán terminados en el tercer trimestre del 2014. Efectivamente, la información de la que se dispone es muy escasa y prácticamente todo lo que sabemos sobre la ruta, su trazado, características y expectativas, proviene de la Comisión Gubernamental del 2006 durante el gobierno del Ingeniero Bolaños. Y es precisamente a partir de esos elementos que surgen dudas y sobre todo la necesidad de contar con información adicional, no solamente para satisfacer y tranquilizar al público nicaragüense, sino para asegurarnos que efectivamente el diseño de las soluciones de ingeniería que están involucradas tomen en cuenta las situaciones naturales particulares que involucran. Ahora, aquí hay un problema de fondo, y es que los concesionarios de esta obra han dicho en varias ocasiones que esos estudios, que dicen ellos que costarán decenas o centenares de millones de dólares, son estudios de la empresa del señor Juan, es decir, no son estudios ni del Estado de Nicaragua, ni de los que estamos acá, ni del pueblo nicaragüense, es decir, lo que ellos dicen es, vamos a hacer unos estudios, pero los estudios no están diciendo que van a ser puestos a disposición de los diputados de la RAAS, de las comunidades indígenas, de los ambientalistas, de los ciudadanos nicaragüenses. Entonces, ¿vamos a tener acaso algún mecanismo independiente para poder supervisar, monitorear esos estudios? Deberíamos. ¿Cómo reacciona en este momento la gente en Bluefields, ahora que se dice que ya Bluefields está seleccionado por el empresario Juan como el punto de entrada del canal? Bueno, muy buenas noches a todos los televidentes. Nosotros como pueblo de la costa caribe estamos en contra. Ya hubo un pronunciamiento de los pueblos indígenas, especialmente del gobierno comunal, territorial, rama criol, donde ya elevó sus voces, declarándonos por inconstitucional, ¿verdad?, ante la Corte Suprema de Justicia. Y ellos van a llegar más allá, con el apoyo de la población también, porque venimos siendo perjudicados hidrográficamente y forestalmente vamos a ser perjudicados, porque es una zona donde también tenemos bosques naturales en nuestro país, ¿verdad? Estamos hablando todavía de algo especulativo, que según este señor empezaría a ocurrir a finales de diciembre del próximo año. Ahora, en este momento, ahora que se empieza a hablar de esta ruta y de este trazado, existen, a propósito de lo que han dicho algunos colegas suyos, algunos diputados dicen, eso quiere decir que todas esas tierras, que todo ese territorio en este momento esté en la mira de esa compañía que tiene la posibilidad de intervenir, de expropiar, incluso simplemente reconociendo el valor catastral de las tierras y no el valor de mercado. Sí, porque como decía, se está violentando, primero la Constitución, segundo la Ley 445 y la Ley de Autonomía, y el convenio de la OIT, el convenio 169, donde dice que se restituyen los derechos a los pueblos indígenas. Entonces, todo esto está siendo violentado y ya hoy por hoy los indígenas del municipio del departamento de La Rada están trabajando en eso. Vamos al tema del lago Cosibolca, Salvador. Bueno, el empresario Juan dice, este es el trazado. Habían otras opciones, olvidémonos de las otras opciones. Este es diferente que los otros en cuanto al tipo de afectación que podría tener en el lago, aunque no sabemos todavía ni siquiera cuál es el diseño de las obras ingenieriles y absolutamente nada. Es cierto que no existe ese nivel de detalle, al menos no ha sido comunicado. Sin embargo, forzosamente tiene que parecerse mucho a las consideraciones que se han hecho en torno a la opción 3. Y sobre ella existen tres temas particulares que vale la pena considerar. En primer lugar, por primera vez, se considera una opción en la que el nivel del agua del lago Cosibolca no va a ser la que, como en los diseños del siglo antepasado, ocupaban la mayor altura. Sino que ahora, yo traje unas imágenes, no sé si podríamos... Vamos a mostrar las imágenes mientras estamos conversando. Sí, podríamos verlas. Por ejemplo, el mayor nivel del agua estaría siendo operado a 60 metros sobre el nivel del mar, mientras que el lago Cosibolca solamente se haría subir a 32 o a 33 metros sobre el nivel del mar. Su promedio histórico es de 31. La trascendencia de esto es que, para poder elevar el nivel del lago Cosibolca, se necesita recurrir a la solución que fue identificada desde hace 140 años por el Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos, que consiste en construir una represa sobre el río San Juan. Esta represa ha sido una solución muy recurrida porque ha aparecido varias veces en los diferentes proyectos que incluyen aquellos proyectos de generación hidroeléctrica como Promulbrito y como el mismo Proyecto Urito. Se trata de construir una represa que en el pasado sería construida en un sitio llamado Ochoa y que posteriormente fue identificado en otras localidades, San Isidro, El Castillo, etc. La represa es un tapón. La represa no es otra cosa más. Que es una estructura que va a detener el flujo del agua del río San Juan hacia el mar haciéndola subir un metro o dos metros a partir de los 31 metros de altura sobre el nivel del mar. Un metro puede parecer poca cosa, sin embargo, recordemos que el Cosibolca, su área, supera los 8 mil kilómetros cuadrados, así que hacerla subir un metro significa una ganancia de 8 millones de metros cúbicos y dos metros más de 16 millones. Esto es una cantidad considerable de agua atractiva para los diferentes usos que se han propuesto. Pero igual se tiene que dragar el lago. Por supuesto, porque recordemos que el lago es sumamente somero, con un promedio de apenas 11 metros y que se pretende emplear para el tránsito de embarcaciones que superan los 25 metros. Ahora, los promotores de este proyecto están hablando de mecanismos de remediación. ¿Cómo se puede remediar la construcción de ese cauce en el lago? Por cierto, el proyecto entero estamos hablando de 275, 286 kilómetros. La parte del lago son 80 kilómetros. 85, 90, dependiendo... 85 kilómetros, un cauce de 500 metros de ancho. 520 de ancho y 27 o 30 metros, estamos hablando de 1.900.000 toneladas que tienen que ser eliminadas del fondo, solamente del cauce. Cuando hablamos del impacto causado al lago, en realidad lo menos trascendente realmente es la remoción de esos sedimentos. Porque estamos hablando... Pero te he escuchado a vos decir que eso va a crear una gran turbidez en las aguas y que eso va a afectar la calidad del agua. Bueno, a pesar de eso, esto constituye uno de los menores males. ¿Cuál es el peor? Bueno, el peor será que una vez funcionando exista un accidente naviero que permita la ocurrencia de una marea negra o que haya entonces una filtración de productos tóxicos. Como el Cocivolca es un cuerpo de agua cerrado, un pequeño accidente, y cuando digo pequeño accidente, hablo de apenas 5.000 barriles de petróleo dispersos en su superficie, con lo que se termina en nuestra esperanza para utilizarlo como fuente de agua potable o para irrigación.